Este es el nuevo baño de lujo de Barbie, tiene tina y regadera. Ahora un baño nos vamos a dar, ¿verdad Barbie? Un baño de lujo, luces más bellas, entre la espuma abres aquí, te da shampoo en la ducha. También tiene regadera. Un baño de lujo, lograremos todo, ¿verdad Barbie? Nuevo baño de lujo de Barbie, con la calidad y garantía. ¡Masters!